Y surgieron muchas muertes, a gente le echaron ácido, lata de ácido, que están hoy día muchos vivos de ellos, gente mucha que vive en el barrio, que son nacidos y criados del barrio, sin pie. Militares, algunos no respetaban ninguna rama, el tipo era loco, de verdad, un sicario, como el nombre de él le decían, el sicario. Porque por uno agarran a los otros, la policía quiere uno, no es para morir adelante, es para llegarle a los otros. Porque ellos lo aporté, man, y te dan golpes, ellos te dan fatal, y te machucan hasta los... Desde niños decían, ahí iba a haber un tiroteo, nosotros nos subíamos atrás de los tiros, nosotros andábamos buscando los tiros, no teníamos miedo a eso, allá en huelga, nos mataron a Les Pelotes y salimos, hicimos huelga de tres días, la policía ni nadie entraba, y nosotros no teníamos miedo a los tiros, que lo oían, porque nosotros jugábamos con la vida, no sabemos que... al no tener temor a la muerte, la vida no le importa, para nosotros es un juego. Allá se jugaba ruleta rusa, tenemos muchos muertos de las ruleta rusa. Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV, pidiéndote como siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, de esa manera nos estás ayudando con el crecimiento del mismo. En el día de hoy me encuentro aquí con un señor, con un joven, el cual tiene una historia súper interesante, tuvo mucha vivencia en las calles, ¿llegaste a hacer prisión? ¿Llegaste a hacer cárcel? Sí, llegué a hacer cárcel, pero ojo, fue un abuso del poder como existe, que eso después luego lo vamos a ir desarrollando. Ok. Tuve la victoria por eso. Ok, que prácticamente tú quizás por lo que tú hiciste no pagaste, pero como quieras te involucraron. Me involucraron y gracias a Dios la justicia me dio un acuerdo y me libré de todo ese mal que el sistema, tú sabes, policial y abusivo que implican, ponen... y ustedes saben cómo son las cosas. ¿En qué barrio no haces tú? En Villas Agrícolas. Ok. ¿Tu nombre cuál es? José Luis. José Luis. Háblame de tu infancia ya, en Villas Agrícolas. Bueno, en mi infancia, cuando yo era un niño, existía una banda que le decían los ayellines. O sea, la gente hicieron, marcaron a Villas Agrícolas, es lo que yo pude ver. Eso le llamaban ahí, ahí hay uno de ellos vivo, Marino Pie, Marino Pie, y ellos eran lo que se sabían en el barrio. ¿Que esas fueron gente que tú viste, que estaban controlando en el barrio? Al principio cuando yo era así, porque surgieron muchas bandas, ahí están las de los Pepes también. Esa fue la que yo como, cuando comencé a ver lo que era de verdad un sicariato. ¿Eso fue influyendo en ti desde pequeño? De una manera no muy profunda, porque tú sabes que lo que uno está aprendiendo es eso. Un niño que se cría en la 42 que está viendo. Sí. Para nadie es un secreto. Entonces, estamos resolviendo todo eso que estamos viendo, donde yo veía ahí que mochaban brazos, mochaban pies, porque de Villas Agrícolas que sale el ácido del diablo. Se probaba, se probaba era con un palito fósforo. Si es una gotica, si lo prende, era de verdad. Si no lo prendía y lo estrellaba, no era tan bueno. El bueno era el que prendía, pero el que lo estrellaba también hacía un efecto. Ok. ¿Comprende? Ok. Entonces, ahí esos personajes que te estoy inventando, eran muy respetados en el barrio. Entonces, ellos estaban en el gobierno de Leonel, el primer gobierno de Leonel. Y el difunto Marino Pie prendió a Andreita en fuego con gasolina. Ahí daban puñaladas, daban machetazos, la controlaban ellos. Que el barrio era muy sangriento para esos tiempos. En esos tiempos, ellos dominaban hasta la policía y la justicia, porque ellos estaban en un gobierno. Sí. ¿Comprende? Entonces, en ese gobierno también, Candeliel, tiene un edificio allá, Villa Agrícola, entre la... Repaldo Seibo y Treinta. Ahí se metió un ladrón, grave error, la robaba. Tú sabes, se dieron cuenta, lo escribían allá arriba. Y llaman a la policía para entregárselo. No pasaba nada, porque imagínate. Un ladrón en la casa de... Sí. En un edificio de Candeliel. ¿El Candeliel era el jefe de la policía en ese tiempo? No sé si ese es el Candeliel, el otro hermano. No sé cuál era, porque hay uno que se llama Pedro de Jesús Candeliel. Yo no sé si era de él, que ese era el jefe de la policía. Pero siempre se ha sonado que es de Candeliel. ¿El jefe? Una tonelada, tonelada en ese tiempo estoy hablando. ¿Comprende? Que yo veía siendo un adolescente, que uno se va criando viendo eso. Yo vi muchas toneladas y de kilos que tenían un dibujo de una herradura con un caballo adentro. Había uno con un batón, un conejito con un batón y un sombrero. Había uno que venía siempre con un dólar. Y yo veía mucho eso. Y por eso hubo muchos conflictos. Y surgieron muchas muertes. A gente le echaron ácido, lata de ácido. Que están hoy día muchos vivos de ellos. Gente mochado que vive en el barrio. Que son nacidos y criados del barrio. Sin pie. Ahí anda José Luis. Que eso fue mochila que se lo mochó. Por eso eran los ayayines. Entonces, ¿qué pasa? Había uno que le decían, está vivo por ahí. Están en Nueva York. No sé dónde están. Una gente que en esos tiempos viajaban. Sí, un viajero. Cada vez que salían jipetas nuevas, ellos la tenían. Tres, cada cuatro años. Las jipetas, ellos andaban en las jipetas de lujo que estaban en el momento. Te estoy hablando del 2000, 2004, por ahí. Todas las jipetas, la Cargato. Todas esas jipetas que estaban en su momento. Luego se armó un conflicto. Porque esas gente son verdaderamente, extremadamente abusadores. Mira, eran extremadamente terroríficos. Esa gente daba terrorismo de verdad. Porque ellos eran las claras. El que estaba armado, lo desarmaban. O si no, le mandaban a Ambiori. Ambiori, ya tú sabes. Llegó a Coronel, el Coronel Ambiori, que era del equipo. Que eso es un tema de esa gente, comprende. De todo lo que se hizo de los sicariatos, de verdad, que se hicieron aquí. Ese era un policía que daba miedo. Ambiori, sí, porque Ambiori era el jefe de Gatillo. De Gatillito. Era jefe de Cucuto. Era jefe de Raquel. Era jefe de Botija. Javier, entonces ese era el equipo, comprende. Entonces, esa gente en el barrio, cometieron atrocidad. Y ellos pagaban, ellos daban 300 pesos, Marino Pie. O sea, por vía del plan social, en el gobierno de Leonel, a la delincuente. Yo, siendo menor de edad, todavía sin cédula. A mí me pagaban porque yo estaba entre ellos. Yo se había mandado, prácticamente. Yo estaba entre ellos, esos asesinos, inserios, que no jugaban. Que por esa calle había gente. Que después de ese gobierno pasó, decían que duraban años sin pasar por ahí. Porque en verdad implantan el terror. Eso deportado. Gente criminal y con una tecnología avanzada en su tiempo que ellos tenían. Sabían, ve, y sabían manipular la justicia, la policía. Y eran sangrientes porque mochaban brazos. Hay gente que hoy día no existen y hay muchos que existen. Que están ahí de lo que esa gente pegaron con ácido pegado, desfigurado. Que donde le caía el ácido se le iba en la parte a gente sin orejas, sin ojos vaciados. Porque tú sabes el ácido del diablo. Que eso lo derrite la gente. Claro. Y de ahí que surge y nace. El ácido del diablo. Yo estoy diciendo cómo se probaba, cómo se probaba y cómo era que se tenía que conservar y quiénes eran. No voy a mencionar a los hombres porque eso fue algo en su momento, algo muy desastroso. Y si la justicia no pone mano dura con eso, mano dura de echarle 30 años al que invente con eso. Y 40 años. Eso hubiera seguido siendo una moda y hubiera seguido deformando la juventud y dañando mucho futuro de gente. Sí. En el caso tuyo, ¿en qué momento que tú vas entonces entrando ya de manera directa a la delincuencia? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó allá? Los Pepe. Ahí entran Los Pepe. Lo que son la banda temible de la ciudad capital en su tiempo llamada Los Pepe. Que ahí estaba Federico, estaba Magú creo. Sí, Magú, Magú, Magú siempre estuvo mayormente muy preso porque la primera, la primera, la primera muerte de Magú, la primera muerte de Magú fue por un sargento que mató de la policía. El corriendo, lo mató, o sea, se huyendo de un atraco, lo mató. Entonces Magú siempre estaba preso, pero ahí ya cuando ya entra la banda, que es de esa banda, el que le confía, o sea, a Federico y se dividen para la marinopía de los criminales que tienen que pagar, que mochan brazos y de todo. Esa gente criminosa lo asesina. Hay uno que está ahí vivo, que se dio, pero él sabe que es un relato de la vida, comprende. Él vive para acá, para Villa Mella. Esto es algo maravilloso, es algo que aconteció y Dios lo tiene ahí todavía, él comprende. Sí. Entonces ahí vienen Los Pepe, se dividen papotes, marinopía y esa gente tienen una división, ya tú sabes, son criminales, se dividen. Luego ahí salió una guerra. El pueblo se vira contra ellos, contra el marinopía, se une con papote, que papote reúne a Federico. Por eso no eran la banda de Los Pepe, Federico era uno de Los Pepe, que ya armaba una banda y él formaba una compañía, y él tenía una compañía de él. Entonces con papote ayudándole. ¿Qué pasa? Que cuando se arma la guerra, que hubieron gente que mocharon, a uno le mocharon cuatro deos, a uno un trabajador de papote en el que armado le mochan un deos, a Federico le llegan a mochar seis deos pequeños, a Federico se lo mochan. Se armó la guerra, el pueblo, tú sabes, pues demás, tuvieron que irse. Ellos perdieron fuerza, fueron debilitados y tuvieron que irse. Se quedó papote Federico. ¿Qué pasa ahí? Hubo interferencia, papote, no sé, se fue a Nueva York, tú sabes, las cosas se fueron, Federico se quedó y fue el narco, uno de los narcotraficantes en su tiempo más grande de Villa Agrícola. Ahí yo vendí con él, siendo un menor, yo siendo un menor, comprendo, siendo menor de edad, ya yo estaba ahí en la esquina con una balanza y cien gramos que él no daba. Aprendía como que se corta. El mejor tirador de eso murió, de esa basura, que si en verdad que existiera justicia de verdad y se trabajara con eso, que fuera mínima, hubiera, pero muy mínima, es un factor que daña grandemente a la juventud, porque te lo puedo decir por experiencia propia, porque aparte de que fui traficante, después que me soltaron de la victoria, porque en un operativo la dirección, cuando se tira y me agarra la primera vez, yo no vendo abiertamente, yo estudio, comprendo, y trabajo en una planta de gas que está en Villa Agrícola, que el tío mío era el gerente, y yo trabajaba ahí, estudiaba, y en un operativo, cayéndole atrás a Vitonga, un criminal, un mocho de Villa Agrícola, Vitonga, cayéndole atrás a él y a Mau, me agarran a mí, me implican a mí, los tres estamos en el expediente, en ese expediente, a mí me otorgaron el perdón, pero eso fue, eso fue como, hacen como tres meses que me otorgaron ese perdón, yo tenía 20 años de rebeldía, yo no sabía porque había resolvido eso, a mí me agarró la policía en una reda, yo me hice y salí prófugo, que me andaban buscando, un caso de 20 años que hacía, la justicia me dio el perdón, entonces, para no salirnos del texto, esa gente cuando se arma en la guerra, que están ahí, yo caigo preso y de todo, ya yo de la victoria, imagínate, madre, todavía yo vi, de la que yo estaba viendo, en Marcena y Alpaquetá, comprende, y donde yo pude ver, primera vez, porque no es toda la policía que hace eso, y no eran todos, la policía cargando, y alma, y sacando dinero de la victoria, ahí fue la primera vez que yo vi, y mi mente se despierta, y estoy ahí por un abuso que hicieron injustamente, y la justicia me otorgó el perdón, después de 20 años que pasan, porque yo duré dos años y seis meses, el abogado robándome, porque si el abogado me ha hecho un buen trabajo, me bien salió, porque yo aprendí de uno que le dicen, dicen, a la pelota, que mejor estar en el lugar de los sabios, uno de los más asesinos de los pepes, que era mejor estar en el lugar de los sabios, que en el de los gatilleros, y yo aprendí el tigreaje de todo ello, entonces, que pasa, cuando los pepes, que ya surgen todos esos los pepes, los pepes robaban, atracaban, se peleaban, cuando los pepes, los pepes no eran mayormente atracos, eran descuidos y rompían, pero eso era, se enfrentaban a la banda con banda, lo que quería era pelear banda con banda, así que hay un ching de agua, se leían a estas reguillas, a los sabillazos, eso era cuando eran los pepes, pero cuando ya Federico viene, que ya estamos ahí, que armó a todos los menores, y están armados todos y vendiendo, y no se les pagaba a ninguna institución, que hoy día, en este país, yo quisiera decir muchas cosas, que pueden atemblar este país, pero uno no puede, por su propia vida y la vida, y la seguridad de nuestra familia, no podemos decirlo, que están aconteciendo hoy día, ahora mismo, a nivel de lo que es la droga, sicariato, porque yo me salí de eso, a pesar de que pasé por ese mundo, me salí de todo eso, y comencé a estudiar lo que es el tigreaje, y a la vivencia de lo que, la experiencia que yo he adquirido, porque fui jefe de una banda de Lonay, comprende, me llevé siempre de un consejo de Ale Pelota, uno de los más asesinos, porque entre las bandas de los pepes, Magú, Ale Pelota y Mochila, eran guapos de verdad, ellos peleaban, eran guapos, porque la banda, entre la banda, era un nombre, un buen ejemplo, pepe, la gente creían que era el jefe, y Pepe no era jefe de nada, Pepe lo que era un corista, y pipero, comprende, entonces, dentro de esa banda, los asesinos, los que cayeron presos, cuando se arma allá, que porque la policía lo desintegró, había uno que le decían cloro también, que ese fue que terminó de desintegrar esa banda, porque eran de ladrones, comprende, y los que quedaron vivos estaban vendiendo, Federico, en la esquina, en esa esquina ahí, de la abuela mía, entre la Felibarito y la Respaldo Seibo, esa esquina ahí, donde se vendía toda la tonelada, venían gente de todos los barrios, el papá de Federico estaba pegado en el PPH, Hipólito, en el gobierno de Hipólito, en el 2000, el PPH, no sé qué función tenía, muchos decían que él era, como, que estaba en la inspectoría de la presidencia, pero yo sí sé que aquí Federico, aquí después, en, después de su tigreaje, que estaba él, se desunieron por una pistola, no sé, que le quitaron, no sé qué fue él, que decían, estaban, Troya, Davidcito, que fue que se le quitaron esa pistola, se armó la de Troya por ellos, se armó la guerra, Magú, con Federico, y el guardia, y Nino Kuboy, se armó la guerra, esa gente se andaban buscando para matar, Magú andaba vestido en militar, Magú era un táctico, la primera cárcel de él fue por un sargento de la policía que mató, en el Callejón 28, en Villa Agrícola, y su primera muerte, el tipo era un táctico, guapo de verdad, gatillito, ni policía entraba por ahí, esa gente andaban robando y vestido en militar, y andaban ensangrentado, en verdad, cuando mataron la hermana de Magú, que mataron la hermana de Magú, Magú se volvió loco, y mataron gente, y mataron al que la mataron, y en esa banda que surgieron en Villa Agrícola, que se perdieron mucha vida, Magú dejó muchas almas, además la guerra fue tan fuerte, porque fue tan palomo, que le daba galletas a sus trabajadores, le daba patas, si tiene que darle un plomazo se lo daba, era un palomo, le hacía pasavergüenza, él hacía eso mayormente también a donde había mujeres. ¿Pasa ese sentido? Claro, derrocaron un gobierno, derrocaron a los selleyines, se quedó él, el quilerro era él, sacan a Mirimba, que Mirimba era el que surtía a Villa Agrícola con la hierba, lo sacan para afuera, ¿comprende? Entonces, todos esos acontecimientos que le favorecieron a Federico, cuando se armó la guerra, Magú lo que dice es que cojan armas, lo que quieran sacar a Federico, el pueblo se armó porque era un palomo, en verdad él estaba abusando. En todos esos abusos que se cometieron, que muchas cosas hasta se hablan mentiras, muchos que quieren contar la historia, que son compositorias reglitas que no vivieron porque yo estaba ahí, y donde se vendía droga era donde la abuela mía, la casa de la abuela mía que está en la esquina ahí, la felibarito, con respaldo ceibo, ¿comprende? Y de ahí era que se hacía todo, el colmado de papote quedaba en el otro lado de la esquina, en un local de estejo que está ahí mismo en la esquina, y desde ahí era que se vendía droga, desde ahí fue que empieza todo, porque los pepes hacían coro en la otra calle, en la 32, de donde E.O.M.I., Ale Pelota, esos muchachos que hacían coro ahí, hacían coro ahí, y aquí, esos eran los pepes, eso era una banda temible en ese tiempo, lo que no existía internet, ni cosas como fácilmente grabarlo en ese tiempo. Pero eran tigres que andaban duros, y andaban declarados y respetados. Claro, porque eran sonados por la policía, y buscados a carta blanca a la policía. Y sangriento era también. Sí, porque ellos andaban fuertemente armados, y los conflictos de ellos eran con la policía, ellos mataban a la policía también, ellos andaban a traer con la policía, y peleando, afrentando a la policía. Sin miedo a nada. Claro, porque ya cuando un delincuente afrenta a la policía, pues ya, está perdido. Porque cómo te puede decir, cómo tú puedes afrentar a un imperio tan fuerte, como es la policía. ¿Comprende? Que no la controla, lamentablemente, no es que no tenga el control absoluto, pero no la controla ni Luis Abinader, porque ellos no son Dios, para oír y ver todo lo que se hace ahí dentro. Porque ahí los rasos, los comandantes no andan en la calle ni andan viendo. Entonces, ni Luis Abinader controla toda esa aberración de la policía, que debería la policía revisarse en este país, hacer algo serio que se necesita, y cambiar, hacerle una profilación. Una cosa, tú fuiste de los fundadores de LONAI. Sí. Pero LONAI también dieron mucha voz, bebé. Claro, LONAI. ¿Cómo tú llegas a ese punto? Bueno, mi mamá se fue para Puerto Rico en Yola, en el 91, por ahí. Y ella logró cruzar, y de Puerto Rico logró irse para Nueva York. Y en ese tiempo, los tenis y yo le andaban corriente, como ahora mismo a cualquier muchachita, los teléfonos, los iPhone, que antes eran los tenis, ahora son los teléfonos. Tú sabes que la cosa cambia. Sí. Entonces, en esos tiempos, los Yola andaban corriente, y yo era un chantajista. Yo chantajeaba a mi mamá, cuando a veces no me lo querían mandar, me había que ponerme todos los Yolans cada vez que salgan. Entonces, luego mi mamá como que entra ya en una crisis o algo, ella siempre manda por los Yolans del momento. Ella mandaba los Yolans de los viejos, ya que ya han pasado de moda. Lo que ella encontraba quizás más asequible. Correcto. Y lo mandaban, no era lo del momento. Entonces, decidimos ahí, como vimos la banda de los Ejellines, la banda de los Pepe, decidimos formar la banda. En mi casa, yo tengo tres hermanas, tres doncellas, que los tigres, todo el mundo iba para allá, para ellas. O sea, los tigueritos. Enamorados. Sí, claro. Entonces, en mi casa dormían muchas muchachitas, dormían muchos tigueritos, porque mi mamá se fue para Puerto Rico, estaba con mi papá, y mi papá cuando sale a trabajar ya te usaba el telecándalo del 13 en la casa. Y ahí decidimos usar los Nai, porque a mí me decían, a mí me decían José Nai, porque mi mamá siempre lo que mandaba era Nai, Croqui Nai, Croqui Nai, Adidas, Jordan, Nai, Nai. Yo usaba mucho Nai, me ponían Nai. Entonces decidimos ponernos los Nai. En los Nai, cuando eran los Nai, en la escuela casi todas las tigueritas y todo, porque iban un corito que andaban los que más podían, de las familias que más podían, que iban con Nai, porque en ese tiempo se usaban los samuráis, muchos usaban sus samuráis. Entonces yo, gracias a Dios, que por eso quizás no me mataron, porque los Jordan en ese tiempo, uno sin educación, y uno quiere presentarse y presumir a las muchachitas también en ese tiempo, comprendo, porque te estoy hablando ya, yo siendo un adolescente. Yo siendo ya el Nai, hacía una guerra en la escuela España, en que los cepillitos en ese tiempo, que se tenían los cepillitos, iban allá a tener, y cuando despachaban, hasta la policía. Después, luego, vinieron unos criminales que andaban a la perrera. Nosotros peleábamos ya, ya eran dos bandas que peleábamos. De dentro de la escuela, que eso no se está viendo ahora, como se está viendo ahí, que los muchachitos ven. Ahora se nota más y se ve la crueldad, porque es en vivo, y ahora mismo si hay un proyecto ahí, lo graban, comprende. Entonces, en ese tiempo ahí, la policía, todo el día en el despacho, tenía que ir todos los días cuando despachaban, porque estaban huyendo con ácido, o algo, una vaina, letalmente peligrosa. A mí me llegaron a caer chipitas, a mí mismo sí, yo tapando y probando. Me cayeron chipitas, gracias a Dios. Pero, yo llegué a vender por ignorancia, pero yo no llegué a echárselo a nadie. Yo no marqué a nadie, gracias a Dios. Con eso, pues yo vi la crueldad que era eso. Y de mis propios amigos también, yo vi que a ellos también le echaron. Y ellos les echaron también echándole a otro. Se desfiguraron echándole a otro. ¿Comprende? Entonces, lo nai, tamo, ahí está Richard nai, está Pachola nai, está Jimmy nai, Ronnie nai, Cocolote nai, Davidito nai, un escuadrón de nai, que nada más vemos de todo eso que te mentes. Pachola, Downey en Nueva York, quedamos como tres. Por una pregunta, tú me estás hablando de los nai, porque hay como dos camadas de los nai. Hay unos que eran más viejos, y había unos que eran como los piqui nai. No, los nai. Lo que pasa es que fue esa banda, la policía y la familia de nosotros nos la desmantelaron de una vez. Entonces, surgió otra banda, le llamaban a los nai, que eran de Villa, de Villa María. Pero nosotros somos los nai, que bregábamos con el ácido, ácido del diablo. En ese tiempo se daba, se usaba mucho la chilena, se le daba tiro a la gente, y al Madegas. Había una gente, que de todos los tiempos, como que lo usa el diablo. De todos los tiempos, es como que él tiene el suministro, de muchos barrios, de alma. Y ellos como que, no sé, eso es como algo, porque más adelante, te voy a decir de algo, que yo aprendí en el tigreaje. Mucha gente creen como que esto es magia, como un don de convencimiento, de paralizar, frenar a la gente. Pero eso se usaba, para el propio mal de uno, porque todo eso que tú aprendes, y lo utilizas en corrupción, tú lo que te jodes tú mismo. Sí. ¿Comprende? Entonces, de ese cuadrón de los nai, de ese cuadrón de los nai, tú sabes que, la policía, hay, porque a nosotros no cayó, atrás, eh, casi mente, todos los departamentos de la policía, para desintegrar, y desmantar esa banda, porque ya también, ya era de la escuela, se andaba robando, se aprendió como a robarle el tiempo a la gente, por los ladrones de los pepes, enseñaron a uno a robar, la modalidad de robar, y con terror a la gente, cuando era la mala, mira, allá en Villa Agrícola, los camiones, que el único camión que se salvó, de que no se le atracara, fue el de la Presidente, y se buscó mucho siempre el mecanismo, de cómo de que atracaron, el camión de la Presidente. En esos tiempos, nosotros atracábamos, no era de palabra. ¿Y por qué ellos nunca pudieron? Porque ellos andaban armados, y ellos usaban un tigeraje. Y activo todo el tiempo. Ellos usaban un tigeraje, lo que llevaban la cerveza, no era que se llevaban los cuartos, ellos habían siempre una varación, también un vainita chichita, que ellos podían llevarse, en una caja que ellos tienen, que una persona también, tú sabes que cuando se hace algo organizado, se hace algo planificado, algo que se busca la idea, de cómo buscar y buscar herramientas para hacerlo. Y tenían cajas fuertes ahí dentro, o sea que después de ese dinero, está ahí adentro Juan, y está ahí adentro es muy difícil. El vehículo, desde esos tiempos también siempre existió GPS, no nos podemos llevar, nos lo andan con seguridad, o sea, el procedimiento de darle, era ya tener que darle, y llevarse con todo, o sea cómo sacar la caja, y van a perder de tiempo, llevarse una caja fuerte, o sea cómo sacarlo, llevarse, tener que darle al guachimán, era difícil. Entonces ellos no cogían el terrorismo, porque nosotros tampoco teníamos el armamento, de ir y que de darle, tampoco no hay mucho dinero, que tú te vas a llevar, de ir que dos millones, tres millones, o sea que tú haces una cosa, por una de parate así, tú te vas a perder tu vida. Que quizá era más el problema, que tú te ibas a buscar, que el dinero que te iba a dar. Entonces nosotros analizamos así, todos los colmaderos, tenían que pagarnos peajes, porque nosotros íbamos a una comunidad, teníamos siempre problemas, con más comunidades, prendían, la prendían en candela, a la 26 nosotros la prendían en candela, rompimos muchos vidrios, tirábamos bombas molotov, prendían, tirábamos bombas con chilena, hasta que conseguimos pistolas, ¿comprende? Entonces cuando nosotros hacíamos el solillo, y hacíamos todo eso, entonces después nosotros íbamos a darle terrorismo, a esa gente, terror con las armas, había que darnos cuarto, lo que nosotros cuidamos, los colmados tenían que suministrarnos la comida diario, para también nosotros aplacar, que entren los camiones y entren, porque todos los camiones que entraban, eran un escuadrón, los nai, y al mao, a palabras, sin sacarte un cuchillo, tenían que caminar, porque le metían los terror, es un ejemplo, entró, entró un panadero, panadero, necesitamos cuatro fundas de pan de, es un ejemplo, para que vayas teniendo una idea, de algo que te voy a decir, danos cuatro pan de eso, cuatro fundas, el panadero ve que en verdad, son tigres, son delincuentes, y le ve el hambre a ellos, de quitarles no los panes, con tu mismo todo el hueco, quitarles todo, es mejor, te sale más fácil, dar los cuatro fundas de pan, entonces, mandaban el pinto, dile al panadero, que mande los panes, porque era con terror, que se iba a pedir, pero sin llevarle una pitola, ni nada, y que mande a gente, que habían quedado en todos los cuartos, que tenían, para que le dejaran lo que ellos tienen, porque era con terror, sin sacar un cuchillo, y a los colmaderos también, a los colmaderos de ese tiempo, ellos tenían, no era, tenían al azar, porque estaban en corrupción, uno amaba mucha hierba, y jugaba no dao, un juego de ladrón, que lo llevó a tres copas, y no tenía todo en dao, y el dao, en un segundo, tú pierdes todo, tira, tira, se fue todo, mierda, eso es más fuerte que la droga, el dao. Entonces tenían que volver para la calle a buscar. Obligado, pero que nosotros usábamos un mecanismo, que por eso quizás duramos mucho, de que era atracando con psicología, como luego, como luego hay un video, de una gente que tú viste, como es de palabra, que donde hay una actividad buena, y hay dinero mucho, toda esa gente, caigan con todo el dinero, sin quebrar una caja registradora, y sin tener que sacar un cuchillo, ni decirle a nadie se mueva, ni así, caigan con todo el dinero. Entonces, los problemas que se fueron dando grande ahí, dentro de la banda. Los problemas que se fueron dando grande ahí ya cuando hay muertos, porque es el problema más grande de lo cuando hay muertos. Dentro de la banda, los robos que se hacían, que yo lo que le solto a la juventud de hoy día, que el que se dedica al robo es un muerto, tiene un sello. El que se dedica a robar, a matar, a violar, tiene un sello de la muerte. Porque eso es algo que es una aberración, delante de los ojos de Dios, y delante de los hombres. Las violaciones, el robo, el atraco, porque el ladrón sale a robar y a matar, porque no se va a dejar matar. La defensa no deja de matar. Él no quiere matar, porque él quiere que se lo pusieran y dice, porque la policía no joda atrás de ellos. Es el crimen perfecto, donde no hay que dar ni una galleta. Cuando ya tú tienes que dar un problema, y donde tú tienes que matar, hay que saltar en los problemas. Entonces luego, mira, eso del cuadrón de los NAY y de los pepes, cómo yo muero en toco, los que quedan vivos lo matan la droga, y los otros lo mató la policía. Sí, ¿cómo lo van quitando? ¿Cómo van muriendo? Bueno, mírame, el último de los pepes que murió, se llama Egal, el mocho. Muchos tiros le dieron atrás de Junior, el que mató a Nino Kuboy. Se armó una guerra con unos menores de la 42. El Capotillo, que esa gente entraba dando tiros, y había un par de, mataron, había uno que le dicen el Peeble, también que se citaba duro. El Peeble tiene un par de meses que está preso. Ese andaba, se andaban duro, ese mató a unos menores allá, buscando a Junior, que participó con el VU, en la muerte de Nino Kuboy. ¿Comprendes? Allá, el último de los pepes que mataron, que dice, o sea, que uno de los que cayó abatido, todavía no se sabe supuestamente quién fue, porque, al menor, tenía demasiado enemigo, los enemigos de Junior, eran enemigos del menor, porque el menor, era todo agrado con Junior. Él moría por Junior, y murió por Junior. El menor legal. Entonces, allá lo fue desintegrando la policía, uno a uno, en ese tiempo, y ellos mismos se fueron matando, poco a poco, porque muchos caen abatidos robando. El menor, Pepe, murió de la droga. Federico lo mató a un menor. No le dio importancia, fue, y se le pegó por atrás, y lo minimizó, como, no lo vio como un adversario, ese fue el que fue a quitarle la vida. ¿Comprendes? Los demás güeyes saben cómo fue, murieron todos, como murieron calcinados, todos, como ellos murieron dentro, de una casa, a plomo, a cribillado, a plomo. ¿Cómo fue la muerte de ellos? La muerte de Magú, en la casa donde ellos estaban, porque había uno que les decía, muchos hombros. Ellos salen, ellos salen, a buscar como una droga, una hierba, no sé, en la casa donde ellos estaban, y le estaban dando seguimiento, ellos salían en un quince, sí, en un quince, de la casa donde yo estaba, iban para Villa Agrícola. La policía, ellos venían en seguimiento, atrás del grande, porque, son gente que andan matando gente, declarado, a la luz del día, matan la gente, tatatatán, declarado. Están matando militares también, porque son asesinos de militares, mataban militares, algunos no respetaban ninguna rama, ese tipo era loco, de verdad, un sicario, como el nombre de él le decían, el sicario, era un sicario de verdad. Cuando surge todo eso, que ellos salen, a buscar la hierba, a buscar la tierra, porque tú sabes que, donde hay sicariato, se mete mucha droga, mucha droga, que se mete, se consume. O sea, quizá una gente normal, en su sano juicio, quizá no, no llega a esos niveles, así. Puede llegar, pero, bajo los efectos, se piensa menos, porque hay gente que es sobrio, porque son calculadores maquiavélicos, sobrio, sin fumarse ni un cigarrillito, ni un chin de café, y matan una ciudad entera, pero, es muy poco, eso es de 101, en el sicariato, todo se consume, el diferente tipo de droga, pero se consume, está bajo los efectos de la droga, ¿comprende? Entonces ellos salieron a buscar eso, y lo agarraron, agarraron a muchos, y él negoció, por su vida, cobarde, negoció por su vida, la libertad, o sea, negoció su libertad, con la muerte de ellos, negoció, pero, él usó una estrategia, supuestamente, que la mamá era fiscal, la policía le dijo, llévanos donde está, porque la policía también lo quiere matar a él, él no se va a salvar, a la policía sí, porque la policía quiere salir de él también, porque le dio el cuadrón, le dio, ellos, entonces, él dice, que luego, que sí, vamos a llevarlo, le dien sus galletas, su trompa, y ellos lo tienen, porque por uno agarran a los otros, la policía quiere uno, no es para matarlo adelante, es para llegarle a los otros, porque ellos lo apoteman, y te dan golpes, ellos te dan fatal, y te machucan hasta los granos, comprende, te ponen funda, todavía hasta el día de hoy, la policía, como una policía, diríamos que no científica, no tiene recursos, para hacer investigaciones profundos, de levantamiento, de cualquier tipo de problema, sin tener que dar un golpe, como lo hacen en grandes países, desarrollados, y en su desarrollo, pero aquí se usa la alternativa, la alternativa de aquí, y le dan golpes, para poder sacar información, porque la policía no tiene, no tiene estudios, ni tiene, entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando lo agarran a muchos, es lo que lo lleva, a la casa, de la mamá, y como te explico, la mamá, supuestamente es fiscal, y la mamá, supuestamente era fiscal, entonces, cuando él llega allá, cuando él llega allá, cuando él llega allá, es lo que le dice, mami, mami, me quieren matar, me quieren matar, la policía, supuestamente, ella se identifica, fiscal, ya está la rama entre familias, y hay un fiscal, está por encima de ellos, inmediatamente, comprende, aún todavía ellos, aún todavía ellos, sin ser independientes, porque estaban debajo, de las órdenes, del poder ejecutivo, ellos, eran jefos inmediatos, de la policía, entonces, ahí entran, ya se van, se van haciendo acuerdos, pero la orden de captura, y de arresto, y de persecución, o de muerte, prevalece por encima de la fiscal, pero ya se trata de una fiscal, supuestamente, y se va a entrar en una negociación, eso fue lo que quisieron vender, muchas cosas, porque no se sabe, si es cierto o no, porque yo no estaba en ese instante, no estaba en ese momento, según, la defensa, o lo que se quiere hablar, de mucho modo, respecto a que fue él, porque la policía, lo iba a encontrar como que era, en este país a ellos, porque están haciendo cosas desatrosas, los sicarios, hacían sicariato de verdad, ¿comprende? Entonces, había un gobierno, había, había un partido, que lo estaba apoyando a ellos, pero, al no llegar al poder, ellos se jodieron también, entonces, cuando ya ellos agarran, o sea, que supuestamente la mamá, no quiere que se pierda a sus hijos, que se pierdan todos los otros, y ella protege a sus hijos, claro, vamos a negociar, esa gente lo vamos a entregar, ellos no lo van a matar, vamos a venir con padre, con un sacerdote, donde ellos están, según también, con todo, así que para convencerlo a él, que no tema, que ellos no lo van a matar, habla, dile dónde están, para que se entreguen ya, para que no haya derramamiento de sangre, que esa gente no lo van a matar, ya, digan dónde están, para que se entreguen, que lo vamos a entregar, para que la policía no lo mate, ¿comprende? Pero con todo eso muerto, y con toda esa vaina, nadie se quiere entregar así, mierda, le entrega la sangre, entonces la policía va a donde ellos, Magu, está hablando, con su mamá, en el momento de, que ellos están allanados, que están rodeados, ellos están hablando con su mamá, estaba hablando, supuestamente también, dijo, que eres guardón, se quedó con mucha gente, que te mucho clamo, cuántas toneladas, lo dice el barrio, hay acusaciones, no lo digo yo, lo dicen acusaciones, familiares cercanos de Magu, y que Magu está hablando, también con su mamá, aunque decían que Magu, que su mamá, que estaba aquí ya Magu, su mamá le hizo toda la cárcel a su Magu, y ese era su hijo, mucha gente que eran siempre, comprende, se metió en todos esos cuartos, entonces, porque él tenía, que ella tenía cuartos de Magu, y se metió en todos esos cuartos, porque Magu estaba hablando, en el momento que, entonces había un policía, que eran del barrio, que eran policía, que eran del equipo, pero que eran del barrio, nacido y criado también, tú sabes muchachones que nacen aquí, se enganchan a la policía, entonces, dijeron salgan los menores, salgan los menores, ahí adentro estaba Quique, Bantroy, Gavisito, Picón salió, Focón salió, Muchombo, que lo agarran, y, yo digo que supuestamente, de donde la mamá, y de donde la mamá, para el palacio, y del palacio, para la casa, donde estaba Magu, la casa, era de Blu, ¿tú crees que esta casa, se puede tumbar tiro? ¿se puede tumbar tiro? ¿tú crees? Yo me imagino, que depende de las balas, ¿no? Si andamos atrás, de un sicario, que andan con M16, que le puede decir, que Magu era un criminal, en alma, de guerra, era un criminal, me dijo él, a mí personalmente, empezamos con un 38, Chito, mire el escenario ahí, preparado que se obtenía, el barrio, para sacar a Federico, y tú, que quiera pelea con Federico, coja una pistola, coja un chaleco, para sacar a Federico, murió muy mal, no dejó ningún legado, o sea, dentro del tegueraje, también se deja legado, porque, dependiendo de tu forma de vivir, porque mira, aquí hoy día, mucho, que lograron ser funcionarios, que son funcionarios, y limpiaron su imagen, su reputación, y hoy día, que son honorables, eran delincuentes, con visto y confeso, también, no por temor, ni miedo, porque nosotros, desde niños, decían, ahí iba a haber un tiroteo, nosotros nos subíamos, atrás de los tiros, nosotros andábamos buscando los tiros, no teníamos miedo a eso, allá en huelga, mataron a Les Pelotes, y salimos, hicimos huelga, de tres días, la policía, ni nadie entraba, y nosotros nos teníamos miedo, los tiros, que lo oían, porque nosotros jugábamos con la vida, no sabemos que, al no tener temor a la muerte, la vida no le importa, nosotros, para nosotros es un juego, allá se jugaba ruleta rusa, tenemos muchos muertos, de las ruletas rusas, ¿comprende? Entonces, mira que pasa aquí, un miembro del ONAI, un miembro del ONAI, que se llama Ronnie, ese es en otro tema, de un miembro ya, porque lo de Magú, pasó, sabemos, ellos pidieron vaina, los menores no quisieron, ninguno de los que estaban, quisieran entregar las armas, Magú le dijo, entreguen las armas, a los que no se quieran morir, y salgan, Davidcito dijo, yo muero contigo, Quique muero contigo, Juan Pedro yo muero contigo, todito el que estaban, yo muero contigo, un Magú agarró el tanque de gas, había niños, había niñas, sacaron los niños, tanque de gas en la puerta, queremos que vengan, lo mismo que hacen todos los tigres, pariguayo y pendejo, un sacerdote, y el sacerdote es un capitán de la policía, que va debajo de la toga, date en la cabeza, ya muchos tigres en eso, ya no lo hacen, porque ellos saben, que ya la policía se evite, queremos la prensa, ellos van de prensa, queremos un sacerdote, ellos van de sacerdote, comprende, entonces, ellos pidieron, lo mismo que acuden todos, un pastor, que venga la prensa, ellos son la prensa, ellos son los pastores, ya, pero Magú obviamente también le llegó, por lo que él no vio el capatorio, ellos le hicieron entrega en las almas, ellos no quisieron entregar las almas, Magú, de un criminal, como Magú entregar las almas, no puede, él me echó un tiro en la cabeza, él lo que le dijo, fuego con todo, salgan los que quieran salir, salgan los que quieran, porque, y él está rodeado, él sabe que, él pidió el sacerdote, pero él no confió en nada de eso, no, es que él sabe identificarlo, porque es un matador de policía, de que llegó el sacerdote, dijo, este es ellos también, y el sacerdote tampoco quería acercarse también, dice, por temor, dice que su vida, son delincuentes, y un delincuente puede empezar que el policía también, dice que no se quiso acercar, ahí estaba allá, que ni el sacerdote quería acercarse, porque ellos saben muy bien, que él sabe que es quien es quien, porque él no es un estúpido, él murió porque, con la policía, yo había visto, que ningún tigre de Papo el Necio, desde Papo el Necio, hasta esta altura de juego, dice que Nino Kubo, hizo una historiecita, de que en un destacamento, que entró a tiro, yo no he visto que él ha ido bien, a todo el que ha forzado con la policía, por eso yo le doy gracias a Dios, que nunca he tenido problemas con la policía, ni la justicia, tuve problemas de conflicto, que caí preso, porque me gustó el consejo desde niño, estoy en el lugar de los sabios, pues yo más a los sicarios, lo mandaba yo, ¿comprende? A los sicarios le mandaba yo, a que sí, a que no, yo le daba orden en ejecución, sin tener que darle un tiro a nadie, porque yo era un programador, porque me gustó esa que me dijo, a la pelota, en el lugar de los sabios, en el lugar de los sicarios, coño, en el lugar de los sabios, me dijo, mira como están los sabios, comiendo banquete, no andas buscando nadie, todas las almas las dominan, ellos son que reparten, porque ellos son que la tienen, cuando se llama el boom, hay fulano, que todas las almas las tienen, los sabios, guarda, lo cual, todo ellos son que menean, todo y hacen todo, y son los que dicen, sí o no, pues me gustó, como me gustó esa canción, más que aquí, porque él me dijo, mira aquí, lo ando buscando la policía, corran, que no pueden estar en ningún lado, entonces, también muchos abusaban en el barrio, atento, que me ando buscando la policía, y hacían todo, ese estilo de vida, claro, hoy día se vive todavía, porque yo pudiera aplicarlo, y viví de todo eso, para igual, y vivía hasta de la misma policía, pero que ya uno aprendió eso, para tener eso, uno que le pide a Dios, es contar esto, para que se vea, la juventud vea, a lo que le acontece, a todo aquel que, viola la ley, y afrenta, a la policía nacional, el problema que llegaron, más grande que tú tuviste, o que tuvieron quizás la banda, cual fue, los problemas grandes, que yo te digo, cuando hay muerte, y te están entrando a tiro, y te entran a tiro, y no te pueden hacer nada, entre de banda y banda, lo de mera, lo de Ronnie, Ronnie, cae preso, porque está peleando, la mamá agarra, y lo mete preso, nosotros vamos a la fiscalía, los amigos, a hablar con el fiscal, a hablar con la mamá, él dice, bueno fuimos a hablar con el fiscal, pero él no hizo nada, en serio, no lo manden para la victoria, usted sabe, dice el bueno, está bien, pero la mamá fue que lo metió preso, hablan con ella, si ella dice que lo suelten, yo lo suelto, pues, no la puso bien, el fiscal nos dijo, ella fue que lo metió preso, él no es el que lo tiene preso, él es, comprendemos esa parte, que él no es el que lo tiene preso, vamos, vamos para Marisa, Marisa, tú sabes, Ronnie, que no la manden para la victoria, Marisa sabe el potencial, de su hijo, porque es su hijo, sabe quién es, resulta en Ronnie, Ronnie, ella se mete en que no, digo Marisa, por Dios, tú hagas tu hijo, no, nadie me hable de eso, Marisa, tu hijo, para la victoria, todo el turno de juego, ya de hoy, me dice ella, le dimos tanto que la convencimos, dice ella, pues, está bien, antes de, vamos a hablar con el fiscal, después que yo me mudé, suéltalo, así mismo fue, soltan a Ronnie, porque ella se mudó, se mudó, el cumpleaños en ese mismo día, yo estoy sentado, en la acera, haciendo cuentos, en ese tiempo yo fumaba mucho, ya estábamos apartados, gracias a Dios, de la fumadera, fumaba mucho, y estoy yo con el primo mío ahí, estamos arrebatados, y viene el socio, viene de allá para acá, hoy sí, hoy sí, el tipo es temerario, el tipo es temeroso, a él, él mete intimidad, por donde quiera que pasa, ahí estaba Bitonga, que era control de las rayos, y estaba Junior, que mató a Nino Kubo, y estaba Dorian, Dorian está ahí, y, cuando él llegó, tuvieron que darle, a mucha, a todo el mundo, se le daba, Junior, le dice al menor Carlito, pero había terror, ¿verdad? en ese momento, él no tenía terror, él está pacífico, logramos, logramos que a él lo suelten, oye, escucha, qué criminal fue, qué criminal es este, porque desde niño, desde la juventud, desde cuando lo nadie, el tipo era un peligroso, a mí me escuchaba, él na mami, a mí me escuchaba, y quería matarme una vez, porque yo vi que ya no era él, porque yo le quité a una gente, que él quería matar, y yo no dije que él lo matara, yo se lo quité al flaco, el flaco, no sé dónde vino, pero él se agregó, una gente que andan ambulantes, tú sabes, se meten a los barrios, los coros, yo no sé dónde ese flaco, pero después resultó que era hermano de una mujer, de un tulpen de allá, y cayó en derrota, y Ronnie, cuando viene caminando, va donde Bosque Lobo, va donde Dorian, va donde el difunto menor, tú el que vende droga, le entrega a él, para que le den, porque saben quién es el tipo, qué pasa, eso fue en la tardecita, cumpliendo años, vuelve él, y estamos juntos, y estamos haciendo coros, vamos para donde Bosque Lobo, vamos para allá, Bosque Lobo, entrega, y bebida había que darle, Bosque Lobo vino, le dio de nuevo como dos gramos perico, y le pasó 300 pesos, en ese tiempo, tú sabes, tranquilo, y estamos trabajando, tú sabes hermanito, no te pongo más, porque estoy abobiado, esa fue la despedida, no vuelve más, porque él volvió, y volvió de nuevo, y tuvo que darle 300 pesos, para bebida también, y él le dijo, tranquilo, mi hermanito, tú sabes que yo soy tuyo, estamos abobiados, ahora si no, te había puesto más, porque tú sabes, tenemos que, si yo qué, tenemos que, estoy abobiado, pero de que yo, esa fue la despedida, como para que Ronnie no vuelva más, pero Ronnie no, llena de eso, nos vamos, saliendo Dorian del callejón, le da, Junior se pone en para, y le dice, a Carlito, moca no le ronquen a Ronnie, con la pistola, que se la puede quitar, dice, yo me voy a mover, yo me voy, porque él, no quiere matar el loco, porque él sabe que él es Junior, la para de Villa Agrícola, no quiere enchar el casa, se atradenar, mejor se mueve, sabiamente, se puede, se mueve, comprende, le dice el menor, le moca, que se la quita la pistola, no le ronquen a Ronnie, no le ronquen, se fue, él se va y todo, Dorian, cuando ve que ya está muy juzgado, Dorian se va, porque no va a contender con él, porque el tipo es peligroso, Ronnie es peligroso, en la cárcel, lo demostró, desde la cárcel al verde, en Najayo, a los controles, los controles tenían que darle a él, sea de donde sea, tenían que darle a él, lo que él pida, para que se esté tranquilo, no haga lío, ni desorden, ni nada, porque él metía así de todo, pero él no era discamante a los juegos, ni nada, de nada, pero el tipo era un llanero solitario, y cuando a él allá se va y recupera, en la madrugada vamos para el negocio del lobo, digo, bueno, yo me voy a acostar, yo me voy a acostar, porque tengo que trabajar el otro día, no estoy en eso, y también que le quiero sacar pie, porque también a él no le importa romper el barrio entero, ellos rompieron el barrio del lado de su casa, militarmente al otro día salían, y que qué ojo, rompieron aquí, y sabiendo todo el mundo que lo vio en la cámara, y todo el mundo en el video, digo, que ellos no son ellos, y cuidado el que lo acusa, sabiendo el mismo dueño, sabiendo que él fue que le robó, él está ahí, y que preguntando quién se metió, y nadie puede acusar a un crimen, a un asesino, entonces van de Boquer Lobo, Boquer Lobo no sabe quién es, que el lobo es en el barrio, el pobre dime tú, no sabe quién es Rony, él le pide, Rony le pide más, y le dice que no, que ya está bien, le dio con un picayelo en la cabeza, él es uno de los sobrevivientes, le dio con un picayelo, le quitó la pica y lo cuarto, lo dejó por muerto con el picayelo, con ese picayelo, con ese picayelo empieza una nueva historia, de sicariato y asesinato, el tipo en la madrugada juqueado, bien juqueado, juqueado, él sabe que desalmado, porque él me decía a mí, que mierda, tú estás pariguayo, yo no, tú estás pariguayo, yo desalmado, yo no puedo estar, porque él dice que se friqueaba con ellos también, pero el friqueo de ellos era de él, de que él se la quite, porque le andaba a todas esas pistolas, él se la quitaba a la policía, y no devolvía, hasta a la policía se la quitaba a Rony, el sicario de Villa Agrícola, era de los nais, era de los nuestros, él, cuando con ese picayelo, se arma la guerra, él la madrugada, él mata a un guachimán, con el picayelo, dándole con él en la cabeza, y mángale copeta, esa copeta le hizo travesura, tirando tiros, mataron hasta una embarazada, no era la embarazada, que iban a matar, y que para quitarle nada, pero tú sabes, en los huideros, pericaísimos, un asesino, un mortal komba, criminal de verdad, que los tigres guapos tiemblan, con él, con la escopeta, en la mañana, va él para la planta de gas, huqueado, tiran todos los tiros, hasta las sombras, pi pum, pi pum, pam, 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 todos los tiros, tiros, juqueo, y ahí para donde crees que van, en el juidero, a la planta de gaba, rían, rían, maquica, búscame cartucho, maquica le dice, ay, Ronnie, mira, aquí no hay cartucho, toma los cuartos, vete, que aquí no hay, porque saben que es un loco, eso es la mañana, nadie sabe los heridos que él tiene tirado y los muertos, eso es la mañana, todavía la gente levantando, si va y no comprende, quiero cartucho, porque sabe que hay un guachimán, el guachimán no se supo donde estuvo ni nada, el guachimán se desmovió, porque el guachimán tampoco se quiere meter, le va a matar a una gente, porque tú sabes que no te van a amparar nunca, porque la justicia de aquí es así, entonces, él le dice, no, no hay cuarto, es lo que hay en cuarto, no hay cartucho, ay, Ronnie, mira, no hay cartucho lo que hay, toma, vete, él dice, no, yo no quiero cuarto, aquí hay bala, dice él, entonces, uno que le dice, netico, el pobre netico, señores tengan gloria, va por detrás, Ronnie, ¿qué va a hacer? Ronnie le metió un fundazo en la cabeza de una vez, boom, matado, se va caminando, sale de la bomba de gas, en la esquina, está la, está la, la fiscalía y un colmado, están las ocho de la mañana, el policía está subiendo la bandera, óyeme, el policía está subiendo la bandera, fue y desarmó el policía y le quitó un 38, se lo quitó, él no tiene cartucho, el último fue netico, le quita la, le pongo el que le bala, pero no hay, él sabe que en el 38 hay bala, dice, vamos a buscarlo, el pan le quita en el 38 al policía de la fiscalía cuando suben la bandera, subiendo la bandera, la fiscalía está aquí, y el colmado está aquí, a donde él va, como a quererse refrescar que tiene mucho calor, se estaba quemando, sí bebo, se estaba quemando, ya tú sabes, entonces, él entra y dice, dame una pequeña, Sergio era de tapa, pa, Sergio era un abusador, cuando nosotros siendo niños jugábamos los cero matacero, se van al corriente, a él no le gustaba que se subieran esas series, y esas series eran gigantes, pero que él vivía alquilado, la abuela mía había ahí, aquí de este lado, y el colmado está en la misma esquina aquí también, y a él no le gustaba, le daba a correr a su abusador, y él no ronía un día me dio a mí, y yo lo voy a matar a ese tipo, y él lo cumplió, era un abusador de niños, hay gente que abusa de los niños, que estén jugando, que estén algo, que vayan a lo de ellos, y pasaron por su casa, les den una galleta, les den un cocotazo, abusadores de niños, él era un abusador de niños, y una vez le dio un palo, que él dijo, yo drogo a matar a ese tipo, y lo cumplió así, cuando él va a el ron y pide la cerveza, se la bebe de una, pide la otra, pero él sabiendo que él es un sicario, que tú le abusaste con él, tú sabiendo que el tipo es un criminal, ¿cómo tú te detienes y que busca esa cerveza? era la muerte que lo estaba rondando, porque yo me vi en balaos, Sergio, le pide la otra, él viene de matar netico, de matar el guachimán, en la madrugada, a Boquelovo lo dejó por muerto, porque le daba con el picayelo, y se salvó en la cabeza, se salvó Boquelovo a chepa, entonces va a contar la planta, cuando le pide la otra, se la estapan, y se la bebe, y va para afuera, le dice a Sergio, y no me va a pagar, le dio con el 38 en la cabeza, un solo, ahí tiene, ya él tiene abatido en el día, porque en la madrugada, tiene otro muerto, ya lo muerto del día, ya lleva dos, lo muerto del día, sale caminando, y viene Pate Palo, Ronnie, que lo que, Pate Palo Juquiao, que viene también, no sé de dónde era, que venía tan Juquiao, pero que él no sabe, el evento de la madrugada, ni el de la mañana, y ve a Ronnie, con el 38, y le escopeta, entonces Ronnie, le da la escopeta a él, pero no tiene cartucho, y Ronnie le dice, vamos a matar nena, vamos para allá, porque él dice, yo estoy a toa, o él cree que un cachubo, y Ronnie lo está viendo al mago, él cree que eso está, esas armas tan frías, y no sabe cuál es el procedimiento, de las armas, y él ve a Ronnie caminando con eso, y dice, yo estoy a toa, ah, pues Ronnie le dice, pues vamos a matar nena, claro, cuando agarra la escopeta, le dice, matemos a todo el mundo, menos a nena, mierda, Ronnie le dio con el 38, ¡pum! en la boca, y se salvó, y Ronnie siguió caminando, luego, que él hace toda esa, toda esa, desde la noche, desde lo herido que él deja en la noche, y lo muerto que él deja en la mañana, el tipo, cuando sale uno que le dice monjica, dice, mira, ay Ronnie, entrégate, con una toallita blanca, él sale, ay Ronnie, entrégate, mira, matate a netico, matate al guachimán, la muerte que le dio maduro, fue la de netico, porque cuando le dijeron, matate a Sergio, él se rió, mierda, como que él no se acordaba de Sergio, como que él se rió, matate al guachimán, matate a la que le dijo, y cuando le dijiste, matan a netico, él como que se afligió, pero como quiso volver en sí, de nuevo, pero ya no tiene bala, si él ya tenía bala, iba enseguida matando, tipo un criminal, eso fue lo que es, la última travesura que él hizo al morir, porque antes de morir también, ese otro tema, antes de Ronnie morir, ese otro tema, porque él, él no sé si fue, porque él es un poquito más viejo que yo, si fue que lo vio como algo, en la cárcel o algo, porque él de muy joven cogió, Casalvergue, y el tipo era un depredador de maricones, pero a él le gustaban cuando iban como muchachitos, él andaba atrás de los muchachitos que iban saliendo, que se iban partiendo, los que se iban partiendo, él que era un criminal atrás de ellos, él lo identificaba sin sacar la pluma, todavía sin pluma, él lo identificaba, es un ator, entonces él andaba atrás de eso siempre, él era un criminal, y mira todos esos muertos que dejó, y fue temible, y era, pero que yo lo que veo es, de todas esas sangrientas que yo vi, todas esas cosas sangrientas que yo vi, esos hechos sangrientos, en Villa Agrícola, mamá de los ladrones, porque eso fue como un espíritu que dejó ahí, Magú, de ladrones, hoy día, hoy día Villa Agrícola, el lobby te quiero, pero, debemos de cambiar, la juventud, demasiado robio, atrás, como era que se pone uno de los barrios, ahora mismo, en nuestra República Dominicana, lo que, los gobiernos se han dormido, y se han dejado de preocupar, y por eso el incremento de la, de la inseguridad, y de los sicariatos, y la delincuencia, la delincuencia en general, y la juventud, que yo no diría que está perdida, porque la juventud con una oportunidad, y ganando un buen sueldo, y con una profesión, ni que sea térmica, aunque no sea científica, lo ayudan a vivir, no van a delinquir, porque no, no van a querer perder, lo de ellos, comprende, yo creo que ya en esta parte, final de la entrevista, tú me hables, como tú te quitas, y a qué te estás dedicando, también me dijeron, que te estás dedicando a la música, si, pero ya he tenido tendencia, ahora mismo, mira, me ha faltado una materia, y yo soy, yo me quedé en octavo, y yo quiero terminar la escuela, porque quiero estudiar Derecho, estoy en la política también, el tema no es político, pero como tú me preguntaste, que aquello me dedico, claro, yo soy técnico profesional, reparación, instalación de cámaras de seguridad, bregamos con alarma, software de computadora, te reparamos un teléfono, comprende, nos dedicamos a eso, queremos también, estamos tratando de dedicarnos a los estudios, para ejercer el derecho, gracias a Dios, ya que Dios nos dio la oportunidad, de pasar por un mundo, tan cruel, de tanta indiferencia, de tanta maldad, tanta indiferencia de los gobiernos, parte de los gobiernos, tanta opresión, parte de la policía, comprende, y Dios nos da la oportunidad de nosotros estar limpios, de todo ese evento, y de estudiar, porque nos sentimos todavía, yo me siento joven para poder estudiar, y soy amante a la política, me gusta tratar de ayudar a la juventud, que hoy día, quizás en otra ocasión, te voy a demostrar, con parte de video también, de cosas, muy cosas que yo me dedicaba, pero ya eso ya, en otra ocasión, que ya yo tenga, como yo justificar, y que la justicia no quiera perseguir a la persona, porque, si tú alcanzas el éxito, y con todo lo que tú hayas dicho, eso se puede usar en tu contra, comprende, porque mientras yo te jodido, te hemos jodido, te hemos sin nada, de nada vale, pero inmediatamente, tú coges fuerza, coges valores, eso puedes usar, caer en tu propio, comprende, entonces, yo me dedico actualmente, nosotros, nos hemos hecho técnico, te instalamos cámaras, tu teléfono se rompe, tu teléfono celular se rompe, te lo reparamos, reparamos hasta un abanico, de una televisión, reparamos, ponemos luz, soy chofer, hablo un poco, y entiendo un poco el inglés, que si me demuestro mi esfuerzo, lo que pasa, que la vida, nos ha golpeado tan duro, y hemos estado muy chocados, que nos estamos, reparando el paso, estamos tratando de batallar, podemos hablar un poquito de inglés, te arreglamos un abanico, te ponemos la luz, te remodelamos esta casa, comprende, a nivel de decoración, te la decoramos, tú quieres ponerle cámaras, sensores, a esto, alarma, te lo ponemos, en la política, hice curso por la junta, gracias a Dios, y a la junta que me enseñó, un curso técnico, profesional, electoral, que la he podido sacar mucho beneficio, en la cual también, he podido ayudar a diputados, gracias a Dios, no me interesa su nombre, ni nada, porque me engañaron, se aprovecharon, de mi talento, diputado, y un alcalde aquí, que lo fueron, que pasaron por mi mano, con el trabajo, que yo había realizado, comprende, y se liquidaron, no, no, porque yo hago un trabajo, técnico, político, que da un resultado, ahora bien, cuando, tú no tienes aceptación, por el pueblo, de que tú eres una persona, rechazada, por más trabajo, que se hagan, social y político, tú estás rechazado, comprende, pero hemos aprendido, esa estrategia, esa técnica, yo tengo mi diploma, sobre eso, y nos da resultados, y muchos nos engañaron, comprende, pero por mi mano, yo le dije, a muchos, a unos cuantos diputados, que fueron diputados, y son actuales diputados, hoy día, que no tienen cara, quizás, de yo hablar conmigo nunca, porque fueron engaños, que nos ilusionaron, y nos engañaron, pero eran opinos nuevos, no sabían, nosotros ahora mismo, para no hacer lo malo, nos hemos mezclado también, hasta lo que no querían, no la política, y después que hemos aprendido, que es lo que es la política, y lo bonito y hermoso, que es ella, cuando se utiliza para el bien, se puede ayudar, y recatar muchas cosas, comprende, recatar muchos valores, pero cuando se usa, para su propio beneficio, porque la política, ha llegado a un tal punto, de tal manera, que la maldad, ha sido tanta, que ha enfriado a la gente, y nadie cree, pero que eso está escrito, comprende, entonces nosotros, nos tratamos de dedicarnos ahora, a hacer el bien, porque antes, hacían no ir mal, y no sabían, porque por falta de capacidad, muchos se perdieron, llegaron a la victoria, y no pudieron salir más nunca, gracias a Dios, entramos y salimos, el compañero, como te dijo ahí, moquito, que entró tres veces, y salió, porque hay cosas que, a temprana edad, tuvieron hijos, sus padres son, de bajos recursos, no tienen buena educación, no tienen un salario digno, en determinados momentos, tuvieron que ser, pagar casa, comprende, entonces, en este país, ustedes dirán, ustedes, los que vean esta entrevista, que, como vivirá un pobre, en este país, que tenga muchachos, que tenga que pagar casa, que tenga un sueldo mediocre, va a ser un esclavo, y sus hijos, por igual, exacto, mensaje final ya, para todo aquel que vean, nuestras entrevistas, un mensaje, bueno, este proyecto, que tú has emprendido, a la gente, que están viendo, que tú estás trabajando, como he debido, correctamente, seriamente, que te apoyen, y que apoyen, a esta causa, porque de estos comentarios, de estas historias, que son verídicas, que no son cuentas, no son inventados, porque no somos cuentitas, ni arreglitas, estamos haciendo algo vivido, de una experiencia, que hemos vivido, quizás no con todos los lujos, y detalles, que se merecen, para cuidarnos, porque sabemos, como vivimos, en nuestro país, está bien, que tú no es un México, ni un Colombia, que aquí se hacen cosas, que no se comprenden, pero, mi soltación, es que sigan, con Peralta, que le den seguimiento, a este proyecto, nuevo, que se han emprendido, de gente, que en verdad, en verdad, quieren ayudar, a que se supere el país, que se supere la juventud, y que le den like, que se suscriban, y que muevan esa campanita, este, y mi deseo, para todo, y toda la juventud, que el señor lo bendiga, que lo guarde, de todo este mal, que está aconteciendo, y ya ustedes saben, para adelante. No, y de verdad, muchas gracias por el tiempo, y a la gente, que se suscriba, al canal y activa, la campanita de notificaciones.